Y mire, la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2023 reunió en China a más de 400 expositores del mundo entero. Ahí van a ver por primera vez cómo ocho humanoides respondieron a preguntas de la empresa internacional de la prensa. Por su parte, el grupo Alibaba sorprendió con su generador de imágenes que crea arte que va desde pinturas al óleo hasta la animación en tercera dimensión. No menos asombrosa fue la afirmación del empresario tecnológico Elon Musk, quien dijo que estar convencido de que sus vehículos Tesla van a ofrecer conducción autónoma al 100% sin intervención humana antes de que finalice este 2023.